Y en el lado izquierdo de la cabeza heridas perfectamente compatibles con la caída pero en ningún momento señala a lesiones en la zona superior de la cabeza lo que viene a poner en cuestión la hipótesis mantenida por la defensa del propietario de la finca que responsabiliza a esa piqueta utilizada por los equipos de rescate de la muerte de Yulen. La historia se repite esta vez en Alaraz en Salamanca. Un niño de 7 años se ha caído a un pozo en esta finca familiar. Estaba jugando cuando sus padres le escucharon gritar. Afortunadamente la Guardia Civil ha conseguido sacarle atándole una cuerda a las axilas. Ahora se investiga si ese pozo de 7 metros estaba tapado o no. Desde luego resulta incompatible esa hipótesis mantenida por la defensa del propietario de la finca con esas primeras conclusiones de la autosia que apuntan a que las heridas están en la zona de la frente y en el lado izquierdo pero en ningún momento se apunta a que haya lesiones en la zona superior de la cabeza lo que pone en cuestión que la piqueta pudiera causar la muerte del pequeño ya que esa piqueta además fue utilizada por los equipos de rescate hasta 3 horas y media después de que el pequeño cayera por el pozo. Esta es la clave. Conocer si la piqueta golpeó en la cabeza del niño y le causó la muerte o si falleció por los golpes recibidos en la cabeza mientras caía. Yulen cae en torno a las 13 y 57. Los primeros en llegar son los bomberos y la Guardia Civil. La piqueta la amplían 3 horas y media más tarde. Para la defensa del único investigado, el dueño de la finca, la herramienta utilizada de 7 kilos y un metro de largo fue lanzada hasta en 10 ocasiones y logró perforar el tapón 35 centímetros. Y podría haber llegado hasta la cabeza del pequeño provocándole la muerte. Pero el informe de criminalística de la Guardia Civil presente en la autopsia y al que ha tenido acceso el programa Espejo Público indica que Yulen murió de un traumatismo cráneo encefálico severo con lesiones en la frente y en la parte izquierda de la cabeza. Heridas mortales compatibles con la caída. El niño cayó más de 70 metros. Según los informes de la Guardia Civil, el tapón se produjo por el material, arena, piedras y barro, que Yulen arrastró a su paso y por el contacto de cualquier elemento que se introdujo en el rescate. Este tapón inmovilizó por completo al pequeño y se convirtió en la única barrera natural para llegar a él. Solo el informe definitivo de la autopsia confirmará la hora exacta de la muerte y sus causas. Gracias. Gracias.